La delegada municipal de mayores María José Batista ha visitado el Centro Municipal de Participación Activa para Personas Mayores Santa Ana, donde se ha llevado a cabo este mediodía el inicio del duodécimo ciclo de talleres de salud integral en asociaciones y centros de mayores, que se va a desarrollar entre octubre y noviembre. Una iniciativa que tiene como objetivo promover hábitos saludables, concienciando a las personas participantes como agentes preventivos de su propia salud, y se vuelve a desarrollar dado el éxito que ha tenido en los ciclos que se lleva desarrollando con anterioridad. Este duodécimo ciclo estará compuesto por cinco grupos, que se dividirán en los centros de mayores Santa Ana y San Antonio, y las asociaciones de mayores Huerta del Rosario, Panzacola y Virgen de la Soledad. Estos cursos inician hoy y acabarán el 5 de noviembre. Los talleres se desarrollarán hoy y el próximo lunes 21 de octubre en el Centro Santa Ana, los días 15 y 22 de octubre en Huerta del Rosario, 17 y 24 de octubre en la Asociación de Mayores Panzacola, 28 de octubre y 4 de noviembre en la Asociación Virgen de la Soledad, y los días 29 de octubre y 5 de noviembre en San Antonio. Las personas responsables de impartir estos talleres vuelven a utilizar una metodología activa, que consiste en sesiones de respiración, automasaje, Qi Gong, relajación o ejercicios de educación socioemocional, obteniendo a la persona un mayor bienestar psicológico y físico, un incremento de su vitalidad, una mejora de la capacidad para relacionarse, una disminución del estrés, un sueño más reparador y un aceptable nivel de equilibrio y armonía. Estos talleres nacen de la Delegación de Salud y Bienestar Animal y concretamente del programa Chiclana Saludable con Todos. Es un programa que lo que quiere activar es la relajación y la vida saludable dentro de los mayores tan necesarios hoy en día. Y a base, ¿cómo se van a hacer? Pues se van a hacer una serie de talleres a lo largo de todo el año en el que haremos relajación, se van a hacer técnicas de automasaje, un baile con saber cómo tenemos que convivir día a día con todos los problemas y esto nos va a ayudar a todo eso. Por eso es tan importante este ayuntamiento que la apuesta por la salud en nuestro mayor, igual que la seguridad, igual que la diversión, son muchas cosas, pero hoy apostamos por salud y por eso salen estos talleres. Estos talleres los da la técnico Antoñita de la Delegación de Salud y bueno, comienzan hoy y han tenido una aceptación importantísima porque tenían previsto una serie de números de personas y casi, casi se está duplicando de lo que les gustó tanto del año pasado. Y nada, pues animo a todas las personas que no hayan venido al centro y sean socios de este centro que puedan venir a hacer los talleres de salud integral. Esta actividad está organizada por la Delegación de Salud y Benestar Animal a través del Plan Local de Acción en Salud y del Programa Chiclana Saludable entre Todos y Todas y cuenta con la colaboración de la Delegación de Mayores y de las Asociaciones de Mayores de Chiclana.